7.34 minutos, la hora en Venezuela y nos toca conversar con Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, especialista en multilateralismo y política en Latinoamérica, profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Está precisamente en este momento en la capital de Colombia. Manuel Camilo, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, definitivamente esto hay que verlo un poco como un tablero, un juego de ajedrez bastante complejo. En cada momento se mueven las piezas. Pero quisiera tu visión sobre el contexto latinoamericano. ¿Cómo has visto el pronunciamiento de los países en esta parte del mundo sobre el escenario en Ucrania? Bueno, en América Latina hemos visto una serie de matices sobre el apoyo que puede recibir Rusia o incluso Ucrania en esta confrontación. Lo que hemos visto es que la gran mayoría de países se han pronunciado a favor de Ucrania, haciendo énfasis en la defensa de la territorialidad y en la defensa de la paz y la seguridad. Pero hay otros países que han tenido unas posiciones ambiguas, sobre todo en el caso de los gigantes suramericanos, como lo son el caso de Argentina y el caso de Brasil. Recordemos que los presidentes de estos dos países, semanas antes de producirse la invasión a Ucrania, visitaron a Putin en Moscú. Y de alguna forma refleja esa, digamos, esa sintonía que tenían estos países con Moscú. Y en ese sentido, digamos, sus declaraciones muy timoratas en cuanto a, digamos, a condenar la agresión rusa. En ese sentido, también se suma un caso muy paradójico, que es el caso del Salvador, que el Salvador nunca se ha pronunciado hasta este momento sobre qué posición tomar frente al conflicto ruso-ucraniano. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en América Latina es generalmente la tendencia es a condenar la agresión rusa. Pero hay países que se suponen son países potencias regionales que han tenido posicionamientos muy ambiguos. Y en ese sentido, los casos de Argentina y Brasil son muy significativos para comprender cuál es el posicionamiento, o por lo menos, el alineamiento que tienen ciertos países frente a Estados Unidos, como, digamos, la potencia hegemónica en la región. Ahora, fíjate, México dice, no queremos tener malas relaciones con ningún país, pero nos oponemos a las invasiones, en Ucrania o donde sea. ¿Cómo calificas tú esa posición para ti? ¿Tiene coherencia? ¿Tiene sustanciación desde la lógica de Andrés Manuel López Obrador? Sí, efectivamente lo que hacen los gobiernos es no quedar mal con ninguna parte. Es decir, siempre los países, en una lógica de socios, están pendientes sobre quién pueda tener, digamos, el triunfo en esta confrontación. Cuando comenzaron la invasión a Ucrania, de alguna forma, digamos, ese sentido de que de pronto Rusia, con los recursos que tenía, podía vencer rápidamente a Ucrania, pues de alguna forma daba a entender que ninguno de los países iba a tener un pronunciamiento en contra de Rusia, o por lo menos, no condenar enérgicamente lo que había hecho Rusia frente a Ucrania. Lo que hemos visto con el pasar del tiempo es que, debido a la demora en la ofensiva rusa, debido a que no se han conseguido los objetivos que Vladimir Putin ha trazado en su operación especial, pues muchos países han tendido a estar en una línea intermedia, es decir, condeno, pero a la vez tratan de justificar, muchas veces de manera muy cómplice, que Rusia tenga una serie de intereses en el este de Ucrania. Entonces, de alguna forma, eso también refleja el débil momento que tiene la diplomacia latinoamericana frente al momento global, que en este caso es el conflicto en Ucrania. Estas posiciones son definitivas en un escenario tan cambiante que incluso Manuel Camilo se puede ir complicando, como hasta ahora nos lo demuestra. ¿Estas posiciones a favor de uno u otro entre Ucrania y Rusia podrían variar a futuro? No, digamos que en política todo es dinámico, todo es volátil, todo es susceptible de las circunstancias, todo es coyuntural. De alguna forma, los países van a estar muy atentos sobre el suceso, sobre el desarrollo de la operación, sobre el desarrollo de la invasión, y van a tomar cartas sobre el asunto. Lo que hemos visto hasta este momento, lo que tenemos sobre el terreno, es que Rusia no ha logrado sus objetivos, y en ese sentido se nota una fragilidad en cuanto a ese poderío que se debería tener en cuenta para una potencia mundial como es Rusia. Y lo que hemos visto es que también las sanciones que se han aplicado a Rusia por parte de los países occidentales también van a condicionar ese apoyo. ¿En qué sentido? En que las sanciones no simplemente son para el agresor, sino para quienes ayuden al agresor. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, muchos países van a estar muy temerosos de apoyar a Rusia, aunque quisieran apoyar a Rusia. Entonces, no creo que vayan a ser fijas esas posiciones, van a ser volátiles, y de nuevo, la lógica que subyace en políticas internacionales de socios, es decir, si los negocios van bien con un país, y estamos del lado correcto, digamos, de ese negocio, de la historia, pues de alguna forma vamos a estar de ese lado. Es decir, no van a tener posicionamiento fijo, sino que van a estar pendientes de cómo se saca ventaja de la situación que está pasando en Ucrania. Insisto, ¿qué tablero tan complejo? Manuel Camilo González, politólogo internacionalista especialista en multilateralismo y política en Latinoamérica. Fíjate, en este momento la atención mundial está concentrada en Ucrania, pero paralelamente hay otros escenarios. Por ejemplo, llama la atención estos ejercicios militares recientes de Colombia y Estados Unidos. ¿Qué peso tienen en un ambiente tan tenso como el que hoy presenta el mundo? Es una respuesta lógica, como bien decías, de juego a ajedrez. Es decir, Rusia ha movido sus fichas en Europa del Este, y seguramente lo que teme Estados Unidos es que sus aliados, o más que aliados, socios en la región, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, tipo Cuba, pues también puedan mover esas, digamos, esas fichas en el patio trasero. Entonces, lo que hace Estados Unidos al final de cuentas es reforzar su posición en la región, tratando de buscar a sus socios tradicionales, en este caso Colombia, y afianzar esa cooperación militar. No estamos cerca de una guerra, de una tercera guerra mundial, como se han dicho, pero efectivamente siempre se trata de mapear un poco los escenarios de lo que se va a mirar en esta escalada rusa. Sin embargo, a lo que hoy es, básicamente, son respuestas, son señales que se mandan, digamos, entre potencias, para decir, al final de cuentas, cuál es el, digamos, quién manda en el patio trasero de cada uno, quién manda en las esferas de influencia, en este caso América Latina, y en el caso de Rusia, pues, en Europa del Este. Fíjate, Manuel Camilo, antes de despedirte, te planteo esta pregunta. Tú has dicho, a manera de afirmación, no estamos cerca de una tercera guerra mundial. Pero mucha gente se plantea esa frase, pero con signos de interrogación, adelante y atrás, entre signos e interrogantes. Se pregunta si no estamos cerca de una tercera guerra mundial. Pero, ¿qué tan lejos entonces? ¿Qué tan lejos? Porque uno siente que esto va avanzando a larga velocidad. Se ha asomado el término de las armas nucleares. El mundo está bajo una profunda angustia. Claro, digamos que no estamos tan cerca. Existe el término de la probabilidad en el sentido de que las sanciones, tanto simbólicas como financieras que se le han hecho a Rusia, han mermado esa capacidad de decisión, esa capacidad de acción que tiene el ejército ruso en Ucrania. Por lo tanto, lo que hace es afincar, limitar el alcance del conflicto. Es decir, no vemos que los aliados o los socios de Rusia en otras partes del mundo emprendan acciones militares sobre otros territorios que reivindiquen, o por lo menos que sean, digamos, aliados o socios de Washington. Entonces, no veo probable una tercera guerra mundial en estos momentos. Claramente lo que tú has dicho, lo de las armas nucleares, preocupa mucho, pero hasta ahora es una, digamos, una decisión que es muy difícil, muy remota, sobre todo teniendo en cuenta que incluso en los regímenes autoritarios como el de Putin, pues muchas veces las élites, y esto ya lo hemos visto un poco en muchas noticias, los oligarcas rusos ya le están colocando freno a Putin, y diciéndole, oiga, esto no puede seguir escalando, esto está costando mucho. Entonces, seguramente, digamos, la idea de la tercera guerra mundial está muy lejos, no solamente por las sanciones, sino que incluso por la élite que constriñe al agresor, en este caso, a Vladimir Putin. Bueno, Manuel Camilo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo que llegue hasta Bogotá. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación. Manuel Camilo González, joven politólogo internacionalista, especialista en multilateralismo y política latinoamericana, profesor de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Sigan allí, volveremos.